A tu vera A tu vera Siempre es la verita tuya Siempre es la verita tuya Hasta que de amor me muera Que no miras en tus ojos Que no llamas a tu puerta Que no pisas en tu casa Las piedras de tu calle A tu vera Siempre es la verita tuya Siempre es la verita tuya Hasta que de amor me muera Mira que dicen y dicen Mira que la tarde aquella Mira que se fue y se vino De tu casa la lamé Y así mirando y mirando Así empezó mi cegada Así empezó mi cegada Así empezó mi cegada Así me envy Que no bebiese en tu pozo, que no orase en la real, que no mirase contigo la luna de primavera. A tu vera, siempre es la verita tuya, siempre es la verita tuya, hasta que por ti me muera. Ya pueden clavar puñales, ya pueden cruzar tijeras, ya pueden cubrir con sal los ladrillos de tu puerta. Ayer, hoy, mañana y siempre, y eternamente a tu veras. Y eternamente a tu veras. A tu veras, siempre es la verita tuya, siempre es la verita tuya, hasta el día en que me muera. A tu veras, siempre es la verita tuya.